La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato lanzó una alerta para evitar que la población caiga en las redes de los estafadores que ya operan en línea. La funcionaria guanajuatense informó que se trata de una modalidad que detectaron y que ella misma comprobó. Explicó que funciona a través de un correo electrónico que llega a la bandeja de entrada, donde viene el logotipo de Correos de México, y se informa que se tiene que pagar una cantidad prácticamente ridícula, menos de 50 pesos para que le llegue un paquete. La gran mayoría cuando recibe este correo y más con el logotipo de Correos de México, que te llega a una dirección personal, pues le parece lógico que son 37 pesos por algo que encargaste. Confieso que soy de las que encargan justamente algún tipo de producto a mi casa, o de varios productos, o de muchos. Por eso me podría... Aquí el tema o la trampa no son los 37 pesos, el fraude no son esos menos de 40 pesos. El tema es que este correo seguramente me iba a pedir pagarlo en línea con mi tarjeta de crédito. Reiteró que el gancho para los delincuentes es obtener los datos de la tarjeta de crédito o débito, a través del pago para hacer una especie de clonación y posterior el robo. Aseguró que los delincuentes justifican que será por pago de derechos de aduana, y al ser un costo bajo, algunos podrían caer en la trampa. Por eso exhortó a la población a no caer en esta estafa, y aseguró que Correos de México no hace este tipo de peticiones o transacciones. Reportó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío. Gracias por ver el video.